Música 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 A ver ¿Cómo va? Paneado, paneado rápido de arriba a abajo Y yo mirándose en espejo como que está mirando Y claro, nosotros estamos en un momento ¿De tequila más? Bueno, son dos Cuatro Sube cuatro, ya está Cuatro, cuatro, qué de cuatro Venga, muchas gracias ¿Eh? Sí, sí Como si fuera maleante 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 Vaya tres pibones tengo aquí Por favor ¡Hombre! Pero bebetelo entero, maricón Bebetelo entero Ese Has dejado un culín, pero bueno ¡Proverá blanco, pero bueno! Ella quiere ver la vida Ella quiere bailar Lo salvo y lo quería olvidar Ella sentí a... Gracias por ver el video.